¿Qué es la ciudad de Bogotá? Hemos revisado una convocatoria en donde esperábamos que llegaran mujeres de todas las comunidades indígenas para compartirnos sus experiencias. Experiencias que pasan por la manera como viven en Bogotá, como les han enseñado en sus pueblos, pero que generan unos liderazgos que le aportan a la ciudad de Bogotá y que le aportan a la manera como queremos construir ciudad. El alcalde Enrique Peñalosa siempre ha hablado de una ciudad diversa, plural. Ser mujer en ver aquí en Bogotá, pienso que es mucha responsabilidad. Se trata de responsabilidad y de aprender a mantener tu identidad. El hecho de aprender un poco de la ciudad es el reto más grande y el que significa es la lucha, la lucha diaria por el pervivir de nosotros como pueblo. Somos un universo de saberes. Cada comunidad, cada pueblo, aquí en Colombia, donde somos 102 pueblos indígenas y los que estamos en contexto de ciudad, cada uno tenemos nuestras comodiciones, nuestros usos y costumbres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!